Hola Villa María, ¿cómo está Intendente? Martín, ¿cómo estás? Nora y Rosa, la alumna. Hoy estamos inaugurando algo muy importante para la Universidad Nacional de Villa María, así que bueno, estamos en contacto con ustedes y acá hay un montón de gente que quiere escuchar que estamos inaugurando hoy los argentinos en la Universidad de Villa María. Adelante. Y estamos inaugurando los laboratorios para esta universidad. Hola, queríamos contarle Presidenta que hace unos años esto era solo tierra y churqui y hoy son laboratorios que para la ciencia y la tecnología de nuestra región van a articular con la energía, con todo el sector agropecuario. Muy cerca de aquí también era tierra solamente, ahora estamos inaugurando prontamente un parque industrial que van a articular con estos laboratorios y como usted lo dijo hace unos días, en los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba. Villa María tiene como orgullo esta articulación, este trabajo de las políticas universitarias que generan inclusión social, el 91% de los egresados, de los 6.000 estudiantes que tenemos en esta universidad, como siempre lo dice Martín Gil, son universitarios egresados únicos en todas las familias, por primera vez en la familia. Muy contento porque hoy tenemos un salto cualitativo, hoy podemos hacer realidad algo que soñamos desde los primeros días de la universidad, que pudiéramos tener el espacio necesario para que la docencia, la investigación y la extensión pudiera, de las ciencias básicas y aplicadas, la agronomía, la veterinaria, los alimentos, las ciencias del ambiente, pudieran tener un espacio con la capacidad y calidad para poder desarrollarse. Y hoy es una realidad, un paso más que nos consolida como una universidad, que no solo apuesta a la inclusión, sino a la inclusión con calidad, a la inclusión con calidad. Queremos más universidad y mejor universidad presidenta. Esa es su premisa, eso nos pide todos los días y por eso estamos tan contentos de poder compartir este espacio.